Buen día, para terminar, buenas tardes para España, carlos, buenas tardes para aquí. Te escuchamos un poquito mal, si te podés mover, o no sé cómo, si te podemos escuchar bien, Marcelo. Pero recién está en el mismo lugar que recién. Ahí, 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 ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Es de noche en España, tarde, noche, sabemos que justo te agarramos cenando. Gracias por esta experiencia. No, 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 son las cuatro, no, no. Hay cinco grados de diferencia. Está, está. Hay cinco grados de diferencia. Está, entonces. O sea, hay cinco grados de diferencia. Bueno, 23 grados acá en Candelaria, en Misiones, en pleno invierno. ¿Cuántos grados allá en España? Bueno, te hablo desde el... Buenas tardes, buenos días. Estamos en el sur de España, más precisamente en Málaga, en Málaga capital. Estamos muy pegados a África. Acá hay 42 grados. Tenemos calor para regalar y para repartir. Así que es caluroso. ¿De cuánto suelen ser las temperaturas en verano en Málaga? A ver, las temperaturas aquí son bastante cálidas. Lo que tenemos acá, el tema es que tenemos un alto grado de humedad. Es decir que el calor aquí es húmedo, entonces se siente más en el cuerpo porque además no es un calor seco, sino que es un calor húmedo. Entonces, además de tener el calor, tenemos la humedad que hace un cóctel explosivo y para colmo hay un viento que viene de África. Estamos muy cerca de África. Es más, desde la misma costa de Málaga se puede ver África, donde vienen las famosas pateras. Y viene un aire que se llama, el aire que se llama Terral, que es un aire del Sáhara o del Sahara, como decimos nosotros los argentinos. Es un aire cálido. Es decir que eso hace inclusive que los termómetros marquen una temperatura que puede ser de 42, 44, 45, inclusive 46 grados. A eso hay que sumarle el aire cálido que viene. Es decir que el aire que uno va buscando como para respirar es caliente. ¿Cómo impacta esta ola de calor en la rutina diaria, Marcelo? ¿Cómo impacta? Bueno, el que es currante, como se dice aquí en España, tiene que seguir currando. En definitiva, en los mediodías o, digamos, la hora de la tarde. Yo viví un tiempo en Termas de Río Hondo. Me recuerdo mucho eso. Las calles están desoladas. El español de promedio generalmente duerme la siesta. Es decir que aquí el horario de trabajo se corta part-time. Se corta part-time hasta las 2 de la tarde y luego se vuelve a retomar el trabajo a las 5 de la tarde. Es decir que la gente trata de hidratarse mucho, de ocupar la sombra que se pueda, porque no hay mucha sombra que pueda uno también contar. Y ya te digo, soportarlo. Es lo que ya te digo. El tema en los bares, en los restaurantes, en los supermercados y en los mercadillos, porque acá es muy de mercadillos, es la famosa flama, como le dicen ellos, cuando hablamos de calor. Hay mucha flama, mucho calor. Así que nada, hidratarse muy bien. Comer comidas que no sean muy copiosas. Beber mucho. Aquí en mucho de la famosa dieta mediterránea se toma mucho gazpacho, que es una combinación entre tomate, pepino, pimiento y ajo, y que está muy bueno. Se bebe frío y uno se trata de saciar la sed como pueda. ¿Cómo está el servicio eléctrico? ¿Cómo están las atenciones en los hospitales por los golpes de calor? Bueno, no hay, vamos, por lo que tengo entendido, vamos, el servicio es regular en el sentido que no hay una gran demanda. La gente, ya te digo, hay mucha conciencia, tanto a través de la policía o a través de distintos destacamentos, como Grupo Roja y todo eso, informan constantemente por televisión, por radio. Inclusive hay un sistema que tienen de que cuando uno va conduciendo en el coche se produce una interferencia y entra como la llamada de alerta en cada uno de los coches, por más que uno tenga encendido el aparato de radio, como notificando que tienen que evitar estar en horas de pico de calor. Cuando hablamos de horas de pico de calor, estamos hablando entre las 13 horas y las 21 horas. tratar de amenguar lo máximo el trabajo. Aquí hay mucho movimiento por el tema de construcción y mucha gente que trabaja en la obra y eso son la gente que lamentablemente más lo padece porque está la intemperie haciendo edificios, bloques, la gente que también está en el tema de la jardinería, son las que más lo padece porque está trabajando a pie de calle. Comentaste fuera de aire que declararon el alerta roja, ¿puede ser? Sí, correcto, sí. Bueno, ya los fenómetros pasan los 42 grados, se declara el alerta roja. Ayer mismo, por mi barrio, no había luz para los semáforos, estaba cortada la luz de los semáforos. Hay una demanda exorbitada del tema de la luz, aquí la luz es carísima. Pero bueno, también la venta, estuvimos recogiendo un pequeño relevamiento también para vuestro programa de radio. estando en distintos centros comerciales y hemos preguntado a los comerciantes y hoy mismo los aire acondicionados están agotados porque la demanda es monstruosa y en el escaparate o en las góndolas duran minutos, es decir, que la gente se atiborra de aires, de vaporizadores, buscando saciarse ese calor tan extremo que estamos sufriendo. ¿Qué parte de España es la que más le está pegando a esta ola de calor? Bueno, aquí más precisamente, te explico porque nosotros en Málaga, de por sí es un lugar que llueve muy poco, es decir, que necesita recibir agua de distintos lugares de España. Aquí la lluvia es poquísima, es decir, que el agua que sería de donde la propia es escasa. Una cosa también importante mencionar es que aquí las calles no se baldean, como en Argentina, no sé si ahora se sigue haciendo, pero bueno, aquí nadie puede regar por su cuenta, no puede llevar su coche por su cuenta en la puerta de la casa, eso está prohibido. Realmente el agua que se utiliza del riego y todo es agua no potable, no es agua para consumo humano, más que nada para valerse del agua del embalse para el consumo humano, ¿se entiende? Bien. Marcelo, ¿desde hace cuánto que estás en España? ¿De dónde sos aquí en Argentina? Yo nací en Buenos Aires, me crié en Mar del Plata, llevo más de 20 años, soy periodista. Cuando me vine de Argentina empecé a trabajar en otro menester, por necesidad y obviamente, pero bueno, siempre mi profesión ha tirado más. He tenido siempre el programa de radio, logré un pequeño nombre aquí en lo que hace a periodismo deportivo. Siempre se dice que un argentino, y más si es campeón del mundo, habla bien de fútbol. Eso nos ayuda como hándicap, pero bueno, tengo una revista que se llama Argentinos en Málaga, donde damos información a nuestra comunidad, y bueno, llevamos 14 años haciendo esta labor, al cual estamos muy contentos de poder hacerlo. Agradeciendo tu tiempo, Marcelo, ¿querés dejar redes sociales para quien te quiera seguir? Sí, bueno, nos pueden seguir porque somos un equipo, no soy yo solo, yo soy un poco la cabeza, pero somos un equipo. Argentinos en Málaga es el Instagram, también en Facebook tenemos una comunidad de casi 45.000 personas. Hacemos eventos también para nuestra comunidad. Para lo bueno, para lo malo, cada vez la comunidad argentina es más fuerte. Mucha gente que viene ya con la intención de montar su negocio, de establecerse aquí en el sur de España. Así que bueno, están las líneas de comunicación, contamos con un foro muy dinámico, donde la gente dejamos de lado la grieta y tratamos de colaborar uno con el otro y echarnos una mano. Dejar de lado el egoísmo y nada. En ese sentido creo que tenemos una comunidad sana y eso es lo que siempre abocamos a que haya una colaboración con el que viene y echar la mano, que como buen argentino tenemos que ser. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, por esta nota, por darnos un panorama de cómo está España con la ola de calor. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, buen fin de semana. Nada, un verdadero placer. Bueno, hay más muchos argentinos. Nada, listo, gracias. Gracias, gracias. Chau, chau. La puerta. Bueno, gracias. Hasta luego. Chau, chau.